Mi nombre es Sandra Carlino y soy la profesora del Taller de Prácticas Ambientales. Esta materia está ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer año de la carrera Licenciatura en Gestionamiento. El taller tiene como objetivo que ustedes integren todos los conocimientos que han adquirido en este tramo de la carrera, que adquieran habilidades para el abordaje sistémico de la problemática socioambiental, que además puedan aproximarse a la diagnosis ambiental y que cuenten con herramientas que van a necesitar en su práctica profesional. La materia tiene una particularidad. El taller, además de los prácticos que hay que aprobar y la presentación de una instancia parcial, se aprueba la cursada con una presentación de un trabajo integrador final, el proyecto de ese trabajo integrador final. Luego se aprueba la materia en una instancia final, regular, donde ustedes defienden su primer trabajo científico, que es ese informe técnico. Aprobada la cursada, ustedes van a seguir siendo acompañados por mí para producir ese informe técnico. Tengo el privilegio de que, como esta materia, para aprobarla, requiere que estén todas las materias del tercer año aprobadas, ustedes se reciben en esa instancia de técnicos universitarios en gestión ambiental. Así que cada vez que voy a tomar examen, tengo fiesta.